El órgano superior para la defensa de la economía retuvo en Puerto Cabello 37 contenedores con mercancía que presentan casi 11 millones de dólares de sobrepeso. Randolfo Blanco nos tiene todos los detalles. Informaron que las empresas que hicieron las importaciones de los equipos, químicos y materiales que se encuentran en dichos contenedores incurrieron en un fraude al Tesoro Nacional. Aquí hay un precio facturado para la solicitud de Cadivi de divisas provenientes de la renta petrolera por 12 millones 279 mil dólares. ¿Sabe cuál es el precio estimado real? Un millón 385 mil dólares. Aseguraron que gracias a las medidas implementadas por el presidente Nicolás Maduro se ha podido combatir el fraude, la especulación y se ha optimizado el proceso de descarga en los puertos. En 50 días se han movilizado un millón de toneladas métricas en los puertos venezolanos. Adicionalmente en los operativos de fiscalización se han comisado 6.500 toneladas de alimento que se han puesto a la venta del pueblo venezolano. El ministro García Plaza se informó que a los puertos del país han llegado más de 650 contenedores de juguetes y se están haciendo todos los trámites para que se distribuyan a tiempo. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. ¡Gracias!